El 3 de febrero trabajó ayer en horas de la tarde, bajo las órdenes de su entrenador José Arrua. Con las ganas intactas de hacer buena letra en este certamen, el 3 de febrero busca conquistar su segunda victoria en esta tercera fecha del torneo clausura ante el esportivo luqueño. El duelo está pactado para el lunes, donde los esteños serán locales. Mirando el encuentro, el plantel dirigido por José Arrua sigue con los intensos trabajos que más allá de las bajas, recupera a Alexis Rodas tras una fecha de suspensión. Ciudad del Este, mantener el nivel demostrado ante el deportivo Santaní en la fecha pasada, es una de las consignas del plantel del 3 de febrero, que con mucho optimismo se prepara para su tercer enfrentamiento en este certamen. Como es sabido, el rojo esteño está condicionado a realizar una estupenda campaña si desea mantener su condición de equipo de primera. Ayer, el plantel volvió a trabajar en el estadio Antonio Aranda Encina bajo las órdenes de su estratega José Arrua, que tendrá la gran misión de rearmar su equipo puesto que cuenta con tres bajas. Es digno González expulsado en la fecha pasada, Hugo Espínola, uno partido, doble amonestación ante Santaní y Eric Cristaldo, lesionado por una fractura en la clavícula. En contrapartida se da el retorno de Alexis Rodas tras cumplir una fecha de suspensión. En la semana, el 3 de febrero animó un amistoso ante el conjunto de Sol del Este. El encuentro sirvió para mantener en ritmo a los jugadores que no tuvieron minuto en el compromiso ante el deportivo Santaní. El plantel concentrará mañana en el Gran Nobile Hotel luego de los trabajos matutinos. Por su parte, el elenco Auri Azul viajará mañana por la mañana a la zona este del país y se hospedará en el Complejo Internacional del Este, CIDE, ubicado en Mingaguazú. Sin dudas este será un compromiso más que especial ya que ambos buscan hacer una buena campaña. Luqueño llega de ganar en su debut y empatar en su segundo partido, mientras que el 3 de febrero primero empató en su estreno y se hizo con una gran victoria en la segunda fecha. Se sacarán ventaja en el duelo del lunes, habrá que esperar para saber. Ingresos Los precios fijados para el ingreso al Estadio Antonio Aranda costarán 20.000 guaraníes en graderías y G30.000 en preferencias. El duelo arrancará a las 7 y contará con la conducción arbitral de Marcos Galeano. Comentarios 2-0-1-8, 0-7, 2-8-Jara Comentarios 2-0-1-8, 0-7, 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 0-